Coge caja. Ah, aquí andas cada una, ellos o no? Creo que ha sido el de arriba. No, te pierden ahí. Lo vi. Palito, acuérdate que tienes palito. Ahí viene, ha subido. Súbete arriba como el otro, si puedo. Igual arriba aguantáis mejor. ¡Hala merga! Tengo otro aquí. El otro idiota anda disparándole como si estuviera ya ahí. Ya va, ya va, el otro. Va por el medio del mapa. Va hacia ti. Al otro lo bajaron. No los veo, tío. No puedo ayudarte. Están en la caja, ahí uno, ahí, buena. Ahí van, por el medio del mapa va uno. Otro te está apuntando desde arriba. Desde el puente. Buena, buena. Le quitaste la armadura. Buena, tío. Buenísima. Está detrás del camión. Ahí sigue detrás del camión. Buena. Buenísima, tío. Por el medio del mapa va otro. Van dos. Hacia abajo. Aún están un poco lejos, así que no hay problema. Te están apuntando. Vale, aguanta ahí. Vale, van por delante. Por detrás del camión. Por detrás del camión. Va por delante. No, por detrás, por detrás. Del camión va. Ey. Ha entrado en la casa. Buena. Otro por delante del camión. Por delante del camión hay dos. El de la casa está bajando. La puta que ha parido Luffy. Tío, ¿cómo estás aturando? Que cabrón, eres héroe, tío. Oh, no me he visto. Oh, ya no puedo más. Oh, guau. 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 Tío, eres mío. Venga. Qué puto máquina. Ah, ya mandarle mensajes, papás. Sabes que les bajaste por lo menos 4 o 5 vidas. No sé, pero me puso intenso. Estoy temblando. Grábala.